Desde las 8 de la mañana del 28 de marzo empezó el nuevo método de agendamiento de citas en el Hospital Gustavo Domínguez. Ahora la ciudadanía tendrá dos métodos de separar sus turnos, vía telefónica mediante la aplicación WhatsApp y por la ventanilla de la Casa de Salud. Cada día hay una especialidad asignada y según eso los usuarios podrán contactarse, indicó el gerente Hugo Espejo. Es así que este lunes se atenderá. Lunes, cirugía general, terapia de lenguaje, gastroenterología y geriatría. Martes, nefrología, terapia física, medicina interna, cardiología y nutrición. Miércoles, neurología, cirugía vascular, neurocirugía, neonatología, electrocardiograma. Jueves, urología, traumatología, dermatología, cirugía plástica. Viernes, psiquiatría, ginecología, pediatría, psicología y audiología. El número de citas tiene justamente un número, un número máximo, entonces obviamente va a llegar a un límite, ¿no? No podemos dar a todos, sin embargo, ese tipo de circunstancias, problemas, errores que cometamos lo vamos a ir resolviendo. El objetivo es disminuir el número de personas en las largas filas desde las primeras horas del día. Quienes escriban a los números 09-6406-1097 o al 09-6406-1585 deben enviar la fotografía de la referencia para revisar en el sistema la disponibilidad de cada especialidad. De lunes a viernes podrán sacar su cita para los servicios de apoyo diagnóstico como ecografía, laboratorio, rayos X y electrocardiograma. Usted tiene que tomar la fotito de la hojita de referencia, ¿sí? Del turno de agendamiento que usted tiene. Nosotros verificamos en el sistema, por eso nos estamos demorando un poquito porque debemos confirmar de que eso sea, no cierto, sino que haya disponibilidad. La idea es que en mayo el agendamiento solo sea mediante el call center. Sobre este tema hay opiniones divididas entre quienes acuden a esta casa de salud. Los pacientes esperan que este método funcione. En los centros de salud de primer nivel, algunos ya han recibido su turno, sobre todo en los casos de cirugías. Elvia Ana Luisa explicó que hace 15 días está detrás de una intervención quirúrgica, pero esta semana espera que se defina la fecha. No puedo manejar el WhatsApp, tengo mis hijos, entonces ellos me ayudan. Entonces yo no hice por WhatsApp, sino por medio del centro de salud y me mandaron acá. Pero para qué, si he hecho rápido. No avance el turno, ya se ha acabado, me dicen que tenemos que llamar, mandar mensaje para ver si no agendan. Y hay que agende para ver si agendo para mañana, para no venir a dormir. Y si ya no agendo hoy, igual tengo que venir a dormir para mañana agendar lo que me falta. La ciudadanía debe estar pendiente de los comunicados oficiales por parte de esta casa de salud, porque no se agendará todas las semanas, sino por lo general la última de cada mes. Además, tanto en ventanilla como vía telefónica, hay que respetar el día y la especialidad que le corresponde. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina